Te presentamos esta práctica guía de uso para que saques el máximo provecho a tus lavadoras a cero. Enciende tu lavadora pulsando el botón verde. Presiona el botón programas automáticos para elegir entre favorito, inteligente, fuerte, rápido, sábanas y delicado. Pulsa el botón nivel de agua para elegir entre alto, medio, bajo o mínimo de acuerdo a la carga de ropa. Si quieres personalizar un programa de lavado, oprime el botón etapas de ciclo para modificar remojo, lavado, enjuague o centrifugado. Presiona el botón ajustar si deseas configurar las funciones lavar más tarde, tiempos de las etapas del lavado o la cantidad de enjuagues. Oprime el botón temperatura del agua para elegir entre agua caliente o tibia. Selecciona el botón inicio-pausa para iniciar el lavado. Si se oprime de nuevo, se pausa la operación. Pulsa dos veces para reiniciar. Una vez el lavado ha terminado, la lavadora emitirá una secuencia de sonidos y se apagará. Si dejas tu lavadora encendida e inactiva por más de 10 minutos, se apagará automáticamente. ASEP, un hogar, mil historias felices.